La Liga para mí es el recuerdo más grande como futbolista y la nostalgia que siente uno de querer siempre jugar en la Liga y que no pierda, o sea, se le mete a uno que la Liga tiene que ganar. Uno siente la pasión del equipo y da ganas a veces de llorar, porque uno ha sentido el amor a la camiseta. Me metí al estadio y lo vi vacío y uno está acostumbrado que cuando jugaba había el estadio lleno y verlo ahí abajo da pena, tristeza y la emoción que uno sentía de ver el estadio lleno y uno ahí ponía más ganas, más esfuerzo, todo, o sea, ponía el corazón y todo. Por eso la Liga es una pasión del pueblo. Y el mensaje es que los aficionados apoyen a la Liga, porque ahorita sí vamos verdaderamente a recuperar el equipo, a hacer lo que la Liga era antes.